Pobre baby, queremos disfrutar Pobre baby, a ti te harán gozar En tu cuarto solo estás y te sientes aburrido Imagínate, no te trazas tus pedidos Gran aventura ¡Oh, Max es mío! ¡Oh, chiste es decir que la mechura es así! Mi computadora Tocar un gran piano Tener un avión Muchas imbuntas ¿Todo está bien aquí? ¡Sí, mami! Pobre baby, queremos disfrutar Pobre baby, a ti te harán gozar Mopé, 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 Mopé Te diviertes Diviértanse hoy con El Ginete Verde Mmm, parecen tener problemas en la espuela oxidada En cualquier momento y donde quiera que me necesiten, ¡ahí estaré! ¿Qué es lo que está saliendo ahí dentro? Yo más bien diría, ¿qué es lo que está saliendo de ahí? ¡Eres solo un tramposo! ¡Miletrado! ¡Mano larga! ¡No para nada! ¡Banquerillo! ¿Qué es eso, Peggy? Perdón, señorita Peggy Es el idioma que entiendes, pequeño tramposo He ganado en forma honesta Lo dice hipofenómeno Ven, ¿en qué quedamos? Silencio, Doc Conste que tú lo pediste, Gonzo ¡No te sigas acercando! ¡Te lo advierto! ¡Deja ver esos naipes! Es el Ginete Audaz Será mejor que venga a sacar fenómeno ¡Ay, Ginete Audaz! ¡Me ha sorprendido! ¿Cuál es el problema, señorita Peggy? Alguien dijo que descubrieron a Vila haciendo trampa ¿Es eso verdad? Al Ginete Audaz no le gustan las trampas Yo no hice trampa Eructo Wyatt hizo trampa ¿Qué? Chicos, temo que tendrán que dejar que vea sus manos ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Esas manos no! ¡Tus naipes, tonto! ¡Así! ¡Sendidlo! Mmm, dos escombros y un lenguado Eh, parece que este problema tendrán que arreglarlo con su nali ¿Nali? Eso los hará recapacitar Muy bien, vengan conmigo, amiguitos pacíficos Qué pacífico ni qué nada, yo no hice nada malo Así que me voy de aquí y rápido ¡Ay, Bill, fenómeno! ¡No puedes escapar del Ginete! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Audaz Hola, amigos ¿Señora? ¡Oiga, señor! Si quería jugar de pesca con nosotros, solo tenía que pedirnoslo No importa, forastera De todas formas, iba a perder con el señor Bill Narigón espiando mis naipes ¿Quién? ¿Yo, señorita Bill? ¡Sí! ¡Tú! ¿Sabes qué le sucede a los pequeños fisgones azules que no pueden mantener la nariz alejada de los asuntos de los demás? ¿Ganan una lata de jabón de cuero? ¡No exactamente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Listo! ¡Ay! ¿Así que por eso usan así el sombrero los vaqueros? ¿Se encuentran bien, niños? Creí escuchar un golpe ¡Hola, Nani! ¡Yo no escuché nada! ¿Y tú, Gonzo? ¡No! ¡Y tampoco puedo decir que olía algo! Lo siento, Nani Creo que nos emocionamos demasiado viendo a mi héroe favorito ¡El Ginete Audaz! ¡Ay, René! Y así, mientras el Ginete Audaz cabalga por última vez en esta estación Le damos una calurosa despedida ¡Sintonícenos mañana para ver nuestro nuevo programa! ¡Se quema el pan costado! ¡Cielos! ¿Qué quiso decir Nani? Creo que el Ginete Audaz ya no va a estar en televisión ¿Pero por qué no? Bueno, ese programa lo han transmitido desde que yo era pequeñita, René Probablemente se les acabó el repertorio de episodios ¿Se acabó? ¿Pero ahora qué va a hacer el Ginete Audaz? Bien, lo más probable es que ya esté bastante viejo No puede pasarse la vida cabalgando ¿No crees que necesita un poco de descanso? Pues claro, Nani Pero es mi héroe ¿Ahora quién va a proteger al viejo este de los bandoleros? En realidad no sé, René Pero siempre hay alguien más que se presenta Y yo tengo mucho que hacer Vendré a verlos más tarde, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo, Nani! ¡Chispas, René! ¡Qué pena eso del Ginete Audaz! Si quieres, puedes jugar de pesca con nosotros Sí, y el ganador recibirá este raro libro para colorear que hice ¡Mira! ¡Qué bonito! Caracoles Caracoles No, gracias, chicos No tengo ganas de jugar Muy bien, Gonzo Ahora es tu turno Y hazlo bien esta vez Está bien, está bien ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Cuánto silencio! ¡Ey! Todo es exactamente igual a la televisión ¿Dónde podrá estar el Ginete Audaz? ¡Ay! ¡Cielos! El viejo este no estaba muy bien hecho, ¿o sí? ¿Qué no sabes usar la puerta, hijo? Lo siento, señor Estaba buscando al Ginete Audaz ¡No me digas! Eh, sí, sí, así es ¿No lo ha visto? Bien, eso depende Dime, ¿para qué lo quieres? Pues, me llamo René Y soy uno de sus admiradores No me digas Sí, es cierto Nani dice que posiblemente ya necesite descansar Y que es por eso que ya no va a salir en televisión Esa Nani debe ser muy inteligente Sí, pero... Si hace eso ¿Quién será ahora el héroe que proteja al viejo oeste? Eso no se sabe Tal vez tú ¿Yo? Yo jamás podría ser héroe No, no Un día de estos podrías sorprenderte a ti mismo Bien hecho, hijo Perdón Ey, esto no pesa mucho Esta es tu primera lección, René Es más fácil ser héroe cuando no se está pensando en ello Tenlo siempre presente Ahora veamos Tu atuendo Lo primero que necesitarás es un par de botas ¿No cree que me quedan demasiado grandes? No, aún te falta crecer, ¿o no? Veamos, necesitas un sombrero Ay, no creo que las ranas puedan crecer tanto Tú no te preocupes, las rellenaremos con un poco de papel Necesitaremos un caballo muy especial Caracoles, ese es el caballo del jinete audaz Ah, está perfecto Ahora, ¿cómo te van a decir? ¿Cómo qué? Sí, tú sabes, un nombre Pero si ya tengo un nombre No esa clase de nombre Un nombre de héroe como... Renato Hopalón Es del tipo verde y aventurero, ¿verdad? Eso es, el jinete verde Ahora, montate, hijo ¿El jinete verde? Pero yo jamás he cabalgado en un caballo verdadero como Trixie No es nada difícil Tan solo haz... Cuando quieras que camine Cuando quieras que se detenga Y no olvides tu lema En cualquier momento y donde quiera que me necesiten ¡Ahí estaré! Pero ese es el lema del jinete audaz A él no le importará, créeme Pero es que yo no sé cómo actúa un héroe ¡Ya lo aprenderás! ¡Y si llegaras a caerte, tan solo vuelve a subirte a la silla! ¿A caerme? ¡Ay! ¡Alto! ¡Alto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay! 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 Hola, amigos Decídete ya, Renesito ¿Quieres jugar o no? ¡Yo ganar! ¡Yo ganar! ¡Oye! ¡Dame ese libro de colorear! ¡Oye! ¡El juego ha terminado, animal! ¿Todo está en orden aquí? ¡Sí, Nani! ¡Sí! Tenés razón, Nani El jinete audaz tomará un descanso Y su amigo dijo que tomara su lugar ¿Eso dijo? Sí, pero creo que no seré tan bueno Pues yo creo que serías un buen héroe vaquero, René Solo necesitas un poco de práctica ¿De veras? ¡Claro! Lo lograrás dando un paso a la vez ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Adiós, Nani! Creo que era el libro de colorear ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Oye, animal! ¡Voy acá! ¡Ey, René! ¿Realmente hablaste con el jinete audaz? ¡Ajá! Pero conocí a un hombre que lo conoce Me dio su caballo y lo demás ¡Mira! ¡Chispas! ¡Mira! ¡Ay! ¡Guau! ¡Caracoles, Nani! ¡Qué increíble! ¡Mmm! ¿Ahora cómo empezaré a ser héroe? ¡Renecito! ¡Tú siempre has sido un héroe para mí! ¡Bip, bip! ¡Corre caminos! ¡Animal héroe! ¡Es gracioso y rápido! ¡Bip, bip! ¡Corre caminos! ¡Oye, animal! ¡Cielos! ¡Sé cómo te sientes, Peggy! ¡Pero este asunto de héroes te lo es! ¡Esta es diferente! ¡Pero sí es muy sencillo! ¡Nani tiene razón! ¡Sólo necesitas un poco de práctica! ¡Y yo soy justo el que puedes dártela! ¿Qué? ¿En serio? ¡Hola, compañero! ¡Ven para acá! ¡No seas tímido! ¿Quién eres, Peggy? Kiko Wagon Master Uno de los grandes héroes desconocidos del Viejo Oeste ¡El Vendedor Viajero! ¡Caracoles! ¡Yo soy el que les enseñó a ser héroes a todos los demás! ¡Y ahora la colección completa de libros de entrenamiento para héroes! ¡Pero no sé leer! ¡Ah! ¿Ves las ilustraciones o no? ¡Todo está dibujado para ti! ¡Es un método muy simple! ¿Lo ves? ¿Ya has dicho simple? ¡Tan simple como caerse de un caballo! ¿Caerse de un caballo? ¡Caracoles! ¡Cielos! ¡Cualquiera podría salir lastimado en este asunto de los héroes! ¡No hay problema! ¡Tengo rodilleras, sombreras, coderas, buenos cascos y todo lo que necesitas en todos los colores que quieras! ¡Además, este cojín patentado para vaqueros! ¡Quita el dolor que te provoca la silla de montar! ¿Quieres un bar? ¡Bueno! ¡Tal vez luego! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Lo que imaginé! ¡Dos de las criaturas más salvajes de la pradera! ¡Rastreadoras y veloces! ¿De qué especie? ¡No sé! ¡Pero son rastreadoras de camino! ¡Chispas! ¡Sí que es un rastreador veloz! ¡Vuelve acá con ese libro de colorear sabandija rastrera! ¿Quién se supone que es él? ¡El Fenonarigos Azul! ¿Qué significa? ¡Fenómeno Coyote! Toda su vida ha tratado de atrapar a ese rastreador. ¡Muy bien! ¡Ahora empecemos! ¡Héroe Vaquero, Capítulo 1! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡No se puede aprender a ser héroe con un libro! ¡Debes aprender de un héroe verdadero como yo! ¿Tú? ¡Claro! ¿No has oído hablar de Kika Oakley? Pues... ¡No es posible! ¡Silencio, Kiko! ¡Tengo la mejor escuela de vaqueros pequeños del oeste! ¿Y bien? ¿Qué me dicen? Pues... Yo... ¡Bueno! ¡Mi idea es empezar con algo simple como lazar un poste! ¡Observa con cuidado! ¡Ven, inténtalo tú! ¡Sí, sí, sí! Oles... ¡Ay, ay, ay,… ¡Ay! ¡Oye, tranquilo! ¡Lazar un toro es hasta la lección número treinta y cinco! ¡Ay, ay, chispas! Ya he oído hablar sobre la montada, pero esto realmente es difícil. ¡Debo soltar la cuerda, nene! ¡Debo soltar la cuerda! ¡Qué exagero! ¡Chispas! Muy bien para un principiante. ¡Ay! Ahora sé por qué los vaqueros caminan así. Muy bien, René. Ahora para un héroe. Lección número dos. Escuchen, no entiendo esto de las lecciones de montar. ¡Bip, bip, bip! ¡Oh, no! ¡Ahí vienen de nuevo! ¡Oh! ¡Esta vez te atraparé el rastreador! ¡Bip, bip, bip! ¡Wow, wow, wow, wow! Ese sujeto no aprende. ¿Ocítric, sí? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! 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 Oye, compañero. Tratas de convertirte en un héroe o en una hierba. ¿Eh? Esto es a lo que los citadinos llaman entrenamiento apretado. Muy graciosa. Sácame de aquí, ¿quieres? Sí, claro. Sujétate de ese árbol. ¡Oh! ¡Ay! 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 Así está mejor. Lo siento. Por lo que me doy cuenta, ustedes dos necesitan ayuda. Sácalos de esta cosa. ¿Quieres, Trixie? Sí, por favor. ¡Al momento! Gracias. ¡Fue un placer! ¿Y ahora qué? ¡Yu-hu! ¡Ginete Verde! ¿Cómo estás? Yo puedo ayudarte. Bien, ¿quién eres tú? Ah, yo soy Peggy Sue Ewing y él es mi representante y conductor, Tico. ¿Qué? ¿Cómo han estado? No necesitas lecciones para ser héroe. ¿Ah, no? ¿No necesita? No, Renécito. Ah, perdón. El jinete verde solo me necesita a moi. ¿Ah, sí? ¿Sólo eso? Una vaquera moderna con belleza, inteligencia y una gran cabeza para los negocios. ¿Una vaquera moderna? Ajá. Como en la televisión en la noche. Bien, ¿en qué estaba? ¡Ah, sí! Nuevo oeste, viejo oeste, todo es buen negocio. ¿O no, Kiko? Así es, Peggy Sue. Es increíble esta oficina, ¿no, jinete verde? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con ser un héroe? Ah, bueno, eh... Con un socio como yo, subirás como la espuma, jinete verde. ¿Un socio? Así es. Ahora, toma, ponte esta ropa. Pero es que yo me... Pero nada, hazme caso. ¡Kiko! ¿Eh? Tú no, él. ¡Ah! Disculpe, señorita Ewing, pero yo no te encajo aquí. Ah, estaba pensando en hablar contigo sobre eso, Trixie. Eres tan buen caballo. Ah, sí. Pensamos que te gustaría tomar unas largas y lindas vacaciones pastando en algún hermoso lugar. ¿Qué te parece? Bien, me parece muy bien, pero... Adiós. ¡Oh, luces de maravilla! Ah, gracias. ¿Y Trixie? Ah, olvídate de Trixie. Tenemos grandes planes para ti. Primero saldrás en la portada de la revista Gente Verde y Toros y Arados. Recórcholis. Luego vendrán los caramelos, las caricaturas y series de televisión y Ginete Verde, la película. Por supuesto que yo seré ecoestrella. Por supuesto. Bueno, yo... Hasta tendremos nuestras muñecas. Esta es mi favorita porque puedes bailar con ella. Gusto en conocerte. Ok. Todavía nos faltan algunos detalles que resolver, pero escucha, hemos grabado tu propio tema musical del Ginete Verde. Vamos a cantar, vaqueros. Es bien conocido como el mejor que hay, porque a todos los bandidos persiguió. ¿Lo hice? Y a un tiempo cedió para un gatito salvar. En una profunda mina se cayó. Ginete Verde, el valiente a nada teme. Es muy audaz, es listo y sagaz. Ginete Verde, el tren venía veloz y los frenos perdió. Pero él con su lazo lo paró. ¿Y sí? Y a un tiempo cedió para salvar otro gatito. Estaba en el pecado del banco que robaban. Capturó a los bandidos, le dio leche al gatito y recuperó el oro. Ginete Verde, el valiente a nada teme. Es hombre enorme. No tanto. Pero es Ginete Verde. Ginete Verde, el valiente a nada teme. Otros dominan, tiene vitamina. Ginete Verde, Ginete Verde. Bien, René, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué? No lo sé, amigos. En ser un héroe debe haber algo más que enlazar y cabalgar. O usar ropa extravagante. O que nos compongan canciones sobre lo que nunca hemos hecho. Caracoles. Tal vez yo no tenga madera de héroe. Bip, bip, guau, guau, guau. Animal, ya basta. Bip, bip. Vuelve acá de inmediato. Disculpa, Peggy. Animal, ¿podrías por favor dejar de hacer eso y devolverle a Gonzo su libro de colorear? ¿Qué? Está bien. ¿Eh? Oh, chispas. Gracias, René. Oye, animal, ¿y por qué no habías querido devolvérmelo? No decir, por favor. Oh. Oh, Renécito. Oh, Upsi. Regue, cuidado. Cuidado. Renécito, me salvaste. ¿Te salvé? Cielos. Como un verdadero héroe. Ni siquiera lo estaba pensando. ¿Qué pasó? ¿Están bien, niños? Gracias a René, Nani. Él me salvó. Y también logró que Animal le devolviera a Gonzo su libro de colorear. Solo con pedirlo, por favor. Ay, qué bien, René. René, parece que después de todo eres un verdadero héroe. Pero no como el jinete audaz, Nani. Pero aprendiste del jinete audaz, René. Los mejores héroes son los que hacen algo por los demás, como lo hiciste tú por Peggy y Gonzo. ¿De veras, Nani? De veras, René. ¡Sí, sí, sí! ¡Un héroe! ¡Sí, yo sí! ¡De veras, René! ¡Lo lograste! ¿Cómo estás? Trixie, ¿has vuelto? Sí, extrañaba mucho al jinete. Bienvenido, hijo. ¿Qué me dices? ¿Estás listo para tomar el lugar del jinete audaz? Pues, lo he estado pensando mucho, señor. Y quiero ser igual a él. Quisiera. Pero no quiero tomar su lugar. Él es mi héroe. Y quiero que sea así para siempre. Así que he traído sus cosas. ¡Chispas! Debieron encogerse las botas. Yo más bien diría que les has llegado al tamaño, hijo. Me gustaría que el jinete audaz estuviera por aquí para poder seguir viéndolo. Hijo, si tanto te gusta el jinete audaz, podrás verlo cuando lo necesites. Aquí lo encontrarás. ¿De veras? Puedes estar seguro. Inténtalo. ¡Chispas! Gracias, señor. ¿Cómo es que sabe usted tanto, eh? ¡Oh! Ahora será mejor que regreses con tus amigos, René. Deben estar esperándote. ¡Vamos, vente! ¡Vamos, Trixie! ¡Epa! Muy bien. Adiós, señor. Eh, gracias. Ah, olvidé preguntarle cómo se llama. ¡Hasta luego! ¡Hijo, sigue haciendo buenas obras, hijo! ¡En mi libro tú ya eres un héroe! ¡Viva! ¡El jinete audaz! ¡Pero si era el jinete audaz! ¡Pero si era el jinete audaz! ¡Oh! ¡Caballito! ¡Alto! Sí, ¿ahora qué quieren, muchachos? ¡Vamos, díselo, animal! ¡Hasta luego! ¡No hay problema! ¡No me vean así! ¡Ellos dijeron hasta luego!